Por las calles Desde el pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Por su brazo enredándote en mi cuello Y de mi mente yo no la puedo arrancar Y esa noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Y hoy en medio yo me estoy volviéndonos Y en otro no sé qué más gozaré De esos ojos yo quisiera una mirada Y en esa boca que me muero por besar Y de esos ojos yo no la puedo arrancar Y de esos ojos yo no la puedo arrancar Y de esos ojos yo no la puedo Y a mí me muero por besar Y yo no la puedo Y yo no la puedo Y yo no la puedo Y yo no la puedo